Gobierno Regional del Callao, trabajando con honestidad y transparencia. Buenos días, mi nombre es Cindy Laine, tallerista del programa Comida Saludable para el Adulto Mayor. El día de hoy aprenderemos la importancia del desayuno. Como ustedes comprenderán, con el pasar de los años, nosotros nos levantamos muy deprimidos y muy cansados. Por eso es importante empezar el día tomando un buen vaso de agua, que esto nos ayuda a alcalinizar nuestro cuerpo. Y también puede estar acompañado de un buen plato de avena, el cual nos ayuda y nos aporta mucha energía y vitalidad. También no olvidar la fruta, que nos ayuda a una buena digestión. Y el buen huevo, que también nos da mucha energía y nos aporta muchos nutrientes. Les pedimos que nos acompañen próximamente a nuestros talleres, donde ustedes van a aprender a preparar muchos alimentos saludables para tener mucha energía y estar siempre óptimos. ¡Gracias!